Vamos con la valla que todos conocen y reconocen. Hoy nos informa Jean Piña. Vaya, Jean Piña, vaya por la nota. Desde París. Jean, bonjour. Bonjour, licenciado. Solo saluda Jean Piña desde París para informarle que el gobierno galo estima que unos 1.400 jóvenes franceses están involucrados en círculos yihadistas, de los cuales la mitad son mujeres. En el país de la laicidad, el fanatismo religioso se hace cada vez más presente. Las redes radicales reclutan fácilmente para la guerra santa vía internet a musulmanes o no y en primer lugar a personas frágiles a nivel social y familiar. En sus vistosos videos de propaganda, los yihadistas les prometen una vida mejor y les hacen creer que son superiores. El anzuelo funciona. Francia se convirtió en el principal proveedor occidental de combatientes extranjeros al Estado Islámico en Siria e Irak. El fenómeno ha afectado duramente a cientos de familias. Baptiste cuenta cómo fue a perder a su hija Lea, de 17 años, que decidió viajar a Siria para unirse a las filas del terrorismo islamista. Escuchemos a Baptiste, padre de una joven yihadista. Este conmovedor testimonio forma parte de una gran campaña lanzada por el gobierno en los medios para sensibilizar a los candidatos a la yihad y a sus familiares. Numerosos expertos dudan de su eficacia. Escuchemos a Théauphane LeMaine, experto yihadista. Este spot no puede ser un paliativo psicológico de su sufrimiento. Me pregunto, ¿por qué en lugar de aportar apoyo psicológico a las familias de las víctimas, se exhibe así su dolor? A modo de ver de los especialistas, toda emoción debe ir acompañada de una profunda reflexión. Licenciado Russell, la yihad que es el esfuerzo que todo musulmán debe realizar para que la ley divina reine en la tierra y que muchas veces implica la guerra santa, ha cobrado miles de vidas en el mundo en un conflicto que lleva miles de años y parece no tener fin. Informo para el matiné, Jean Piña. Oye, Jean, ahora que nos estás contando esta circunstancia, no es el único país donde está sucediendo este tipo de fenómeno. Ya son varios países donde las filas, vamos a llamarle del islamismo local, en vías de la yihad, empiezan a nutrirse de jóvenes de la localidad, en este caso París o Reino Unido. También en América Latina no se ha sabido tanto, pero sí en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, Licenciado. Y Francia ha sido además motivo y lamentablemente de ataques terroristas muy continuos. Y además Francia bombardeó al grupo islamista, ¿no? Entonces hay una pugna terrible. Bueno, creo que el Estado Islámico acaba de mencionar con los ataques rusos. Así es. Claro. Que acaba de decir, pues, sobre Estados Unidos y sobre sus aliados. Eso es. Que son el Reino Unido y que son Francia. De entrada, ¿no? Los tienen dentro del país. Y 1.400 franceses que están ingresando a estas filas, ¿no es una cifra, pues, muy baja? Que digamos, 1.400. No, no, desde luego que no. Claro. Y si, porque además no es el único conflicto interno, ¿no? Sí. Hay más conflictos internos. Y que tienen que ver con otras conexiones en el mundo. ¿Cómo? No sé. A lo mejor finalmente le pasa a todos esos imperios que alguna vez fueron colonizadores. ¿Cómo no? Y que de pronto, pues, después también se voltea mucho de esa historia, ¿no? Por cierto, este, Jan. Dígame, licenciado. Ahora que estás en París, quiero decirte. Sí. Que te vamos a encargar la cobertura, si eres tan gentil. ¿Conoces la Casa de América Latina ahí en París? Pues, sí, licenciado. Ahí en la Casa de América Latina, mañana viernes 16. Va a dictar una conferencia Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, licenciado. Para que hagas la cobertura. Se llama la conferencia La Lucha por el Renacimiento de México. Ahí estaremos, licenciado. Para que hagas esa cobertura de esa invitación que le ha hecho la Casa de América Latina. Y por eso ya mucha gente, o por eso ya nos explicamos, cómo se aprovechó ese viaje que tenía que terminar en Francia, pasando antes por el Vaticano, donde estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el secretario general de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa. El grupo, yo me imagino que Martí Batrés dijo, oye, yo también voy. Y dijeron, no. ¿Su hijito seguramente también? No, mi hijito no, porque no me preguntaron. Andrés Manuel López Obrador. No lo mencionan. ¿No lo mencionan? No, porque acuérdense, el niño es travieso y no vaya a estar alzando la sotana a la gente. El contenido de esa charla va a ser verdaderamente interesante. ¿Cómo llama la plática? Se llama La lucha por el renacimiento en México. Ah, caramba. Así se llama esta plática. Quedará mañana Andrés Manuel López Obrador en París, en la Casa de América Latina. Y te encargamos esa cobertura, Jan. Por supuesto, licenciado. Ya sabe, usted dice rana y yo salto. Gracias, Jan Piña. Gracias a usted, licenciado. Gracias. Ahora vamos.